bienvenidos a compadrino cactus en esta ocasión transmitiendo desde el invernadero del famosísimo arqui una persona de la que muchos de ustedes han oído hablar pero que pocos tenemos la fortuna de conocerlo y más aún de gozar de su amistad durante tantos años este vivero se encuentra aquí en tequisquiapan en granjas residenciales tequisquiapan desde hace muchos años y pues pueden ver la maravilla de plantas que tiene mi compadre su colección y la producción también tan grande de plantas vamos a hacer una breve biografía cactus era de mi compadre no voy a platicar de cuando nos peleamos en la feria aunque nos vimos hasta con la cubeta en mi compadre odia los injertos y ya sabe que es mi mero mole pero bueno comencemos del principio compadre ni siquiera yo sé cómo empezó usted a acercarse a los cactus usted es un arquitecto muy reconocido tiene un trabajo muy importante como 50 años en oaxaca cómo fue que se animó que le llamó la atención cómo fue me gustan me gusta mucho nada más pero vi un cactus en un cactus en el cerro vi uno en el cerro ajá y qué dijo de aquí soy aquí y empezó a coleccionar o qué hizo quienes fueron sus primeros amigos con los que empezó a compartir esto de los cactus platíquenos mis mejores amigos los primeros amigos porque el mejor fue sido yo pero digo los pero digo los primeros amigos que tuvo del ambiente cactusero Emiliano emiliano sánchez ese es mi compadre bueno es el director del jardín botánico regional de cadereita que está aquí cerquita de sus primeros cuates del alma cuando él empezó a intercambiar si ok y luego luego puso su vivero o fue esto fue Fue posterior ya que instaló sus viveros que están muy bonitos. Fue posterior, como a los 10 años. Primero empecé con aquello, mire esa. Esas, vean, esas plantas. Qué enorme, ¿verdad? Esa, esa quinocactus platiacactus, mire. Ya muy longevo. Sí. Vamos a ver los rojos allá. Vamos a ver los rojos. Miren, vamos a ir viendo aquí con mi compadre. Vamos a ir caminando. A ver. Mira esos que están. Quiere aquí enseñar su propagación, miren, que es grusoni, digamos, inicial. Y al fondo ya es grusoni, ya muy, este, más avanzados. No, 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 este es grusoni blanco. Ah, ese es de espina blanca. Sí. Qué maravilla. Bueno. Y vean la cantidad de plantas que ya está produciendo. Mira, estas son. Estas las voy a hacer ya. Esas dan para el piso. Sí. Sí, porque mi compadre además produce en el piso. Si tenemos la oportunidad al rato, vamos a platicar de una técnica de propagación increíble que tiene mi compadre con el sustrato que utiliza, que maravilló a propios y extraños. Van a ver el tipo de sustrato que utiliza mi compadre. Nada más que, nada más, mientras, mira, resúbenos en lo que vamos allá, los albopilosa que tienen. ¡Madre mía, lo vio! Miren los albopilosa, qué maravilla. Agave albopilosa del Estado Mexicano de Nuevo León. Estos tienen como 15 años de edad. Pues, miren qué maravilla, miren. Esperemos que pronto nos den semillas y caemos en un comando expropiatorio a llevarnos unas cuantas. Pero bueno, pues aquí es donde está el vivero de mi compadre José Antonio, el famosísimo, legendario Arqui. Este es uno de sus muchos invernaderos. En particular queremos que conozcan, vamos por allá a mirar que vengase, queremos que vean la producción que tiene el suelo. Miren estas obregonias, no es por presumirles, pero miren nada más qué maravilla. Obregonia de negri, casi como si la viéramos en su hábitat. Observen la coloración de las plantas. Realmente están creciendo muy, muy similares a como crecen en su hábitat. ¿Cuál? Así, pues ellos. ¿Otra regresamos por ellos? ¿Cómo que hay aquí? Ah, también, pues es cierto. Sí. Deja traer. Oye, yo voy a traer porque yo de una vez voy a llevar unos. Sí, acá. Está bueno. Este es el Astrofitum ornatum. Este en particular, tiene una coloración muy bonita, blanca, miren. Ah, sí. Bueno, con esto concluimos la primera parte. Ahorita vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ahora los, las plantas. Espera un segundo. Sí, claro que sí. Adelante. Mira, pásenlo para que vean. La producción de grusonis. Algunos pueden ver, miren ya, floreciendo. Acá hay otros que están en flor. Plantas, obviamente, ya con muchos años de cultivo. Aunque el arque nos comenta que él tiene una fórmula especial para hacerlos crecer muy rápido aquí en las condiciones al aire libre. Con esto vamos a terminar la primera parte del video donde presentamos uno de los viveros. Y vamos a hacer unos segundos donde vamos a hablar de la técnica de cultivo que siguió mi compadre para, se van a sorprender, para producir sus plantas. Él cultiva en un sustrato 100% orgánico, composta. Lo van a poder ver, pero él no lo va a explicar. Por el momento, si les gustó el video, denle like y nos estamos viendo en la siguiente emisión. Saludos y saludo.